Música Muy bien situado entre las tres ciudades más importantes del país vasco, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, este hotel rural se ubica entre zonas verdes, árboles antiguos y arriates de magnolias. El entorno es agradable y tranquilo, ideal tanto albergar una reunión de negocios como para disfrutar de unas bonitas vacaciones en el campo. A poca distancia del hotel se encuentra la Reserva Natural de Urquiola. El restaurante del hotel sirve especialidades locales, entre otras, carne de vaca de la región, de gran renombre internacional. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.